¿Qué onda, vatos? Es su amigo, Silva. Hoy regresando con un pan con pollo hecho a casa. Ahora, he notado que no he hecho muchos videos yo en español. Disculpe eso. Yo, honestamente, no hablo el español muy claramente. Tengo un acento muy americano. ¿Entienden? No tuve mucho tiempo estudiar el español. No lo hablo muy fluido. Hay muchas palabras que conozco. Me da vergüenza haciendo estos videos en español porque muchas de las veces quiero decir una palabra, pero no sé cuál es la palabra que tengo que decir en español. Las conozco yo en inglés, pero yo hablo el español muy básico y no lo estudié en la escuela porque, honestamente, ni fui a la escuela. Nunca tuve tiempo para eso, pero eso es un pan con pollo. Todos los otros del parte del mundo tienen sus diferentes versiones. Los americanos lo tienen frito, pero nosotros lo hacemos así. Muy riquísimo. Vamos a empezar con esto. Yo no voy a mentir. Los panes con pollo, honestamente, son mis favoritas comidas de Centro y Sudamérica. Cada vez que voy a una tienda hispana, especialmente a las tiendas guatemaltecas, siempre agarro pan con pollo. Porque, honestamente, lo amo. Amo la salsa. Amo los cilantro. Amo, esto tiene pepino y tiene algo especial que se pone en el pan, pero honestamente, yo no sé qué es. Pero esto, bien pega tiene. Tiene una pega, pero muy buena, muy rica. Qué riquísimo está esto, honestamente. Este jugo aquí es el Gatorade tipo Glacier Frost. Honestamente, no sé cómo se dice eso en español. Pero honestamente, yo quiero hacer muchos más videos en español. Yo quiero que este canal sea muy inclusivo. Yo quiero que gente de diferentes países y de diferentes razas puedan ver esos videos y, honestamente, sentirse como están en casa. Yo amo las lingüísticas, si estoy diciendo eso correctamente. Amo estudiar los diferentes lenguajes. Es algo, es una pasión mía, honestamente. Es una pasión mía. So, honestamente, ahorita no tengo dinero, pero cuando tenga dinero voy a empezar a tomar clases para aprender diferentes lenguajes. Porque, honestamente, yo quiero ver el mundo y aprender de las diferentes culturas que están ahí afuera. Y, honestamente, quiero hablar la lengua del mundo. Es una pasión mía que descubrí. Cuando era un joven todavía yo, descubrí mi pasión por las lingüísticas porque tuve una relación con una muchacha muy íntima. No voy a decir que éramos novios y nada de eso. No, no, no. Pero, ella, hasta este día, va a tener un lugar especial en mi corazón. Como, ella era mucho como yo. Tenía un corazón como el mío. So, nunca me la voy a olvidar. Y me recuerdo que ella me decía que ella hablaba portugués. Porque su familia era en parte de Portugal. Vinieron sus abuelos o bisabuelos a este país y empezaron una nueva vida. So, ella, desde niña me ha dicho que ella sabe portugués. Creo que también rusio. Y, no sé cómo se llama el lenguaje que habla en Alemania. Pero ella hablaba tantas lenguas. Y me impresionó a mí. Honestamente, me impresionó. Bueno, so, honestamente, estoy tratando yo de aprender portugués en su memoria. Pero, no voy a decir que es difícil, pero en recientes tiempos no me he dedicado tanto a aprendiendo portugués como debo de. Pero, honestamente, estoy enamorado del lenguaje. Es tan bonito y es tan similar de español. Si usted habla español, se le va a hacer muy fácil aprender portugués porque muchas de las palabras son iguales o si no muy similares. So, cuando yo empecé a aprender el portugués, se me hizo muy divertido. Muy divertido. Y mi goal, mi plan con este canal es, en como dos años, vamos a decir, en como dos años en el futuro, yo quiero estar hablando el portugués fluido. Y, con eso, sé que mi español va a hacer más mejor. Porque, hasta este momento, I get tongue-tied. Mi lengua se me destroza tratando de hablar español porque hay muchas palabras que no sé y no lo hablo como debo de. Literalmente creo que fue mi primer lenguaje que aprendí, pero, yo, yo estaba mucho tiempo en la América. Siempre he estado moviendo, pero, por mucho de mi vida he estado en América, so, mi lenguaje principal que siempre usaba era en inglés. So, estoy tratando de cambiar eso porque no me gustan los americanos, honestamente, para nada. Son tan, son tan intolerantes, son tan, tienen las mentes cerradas. Y no me gusta eso, no me gusta eso de los americanos. Son, soy muy envidiosos ellos. No sé, honestamente, tengo tantos planes para el futuro que estoy tratando de manifestar. Estar yo. Es la razón principal porque estoy haciendo este canal. Quiero, siempre he estado, like, moviéndome. So, no me gusta mantenerme en un lugar por mucho tiempo. Me gusta, o verme, no quiero decir que me gusta conocer nueva gente porque yo soy muy, yo soy muy recluso. A mí no me gusta hablarle tanto a la gente, pero sí sería bonito aprender de nuevas culturas y poder hablarle a cualquier persona en el mundo con facilidad. ¿Entienden? So, eso es uno de mis grandes sueños que yo tengo. Ver el mundo y aprender todo del mundo. Quiero ser un verdadero ciudadano del mundo. Porque ahorita estoy en un lugar, siento que estoy yo ahorita al fin del mundo ahorita. No como al fin de los tiempos, pero al fin del mundo. Literalmente, like, ¿a dónde vivo? Soy tan recluso, tan, like, apartado de todo. Y perdón si oyen mucha huella detrás de mí. Mis vecinos son pinches locos. Están gritando todo el pinche día. Les juro que nunca puedo dormir porque puro gritadero. ¿Entienden? Puro gritadero, pero... Como dije en mi último video, ni duermo tanto yo. Ya me acostumbré a no dormir. So, especialmente desde que me moví aquí. Puro gritadero, puro caos. So, no sé. En parte, mi mente solo completamente ya se fue. Honestamente, aparte del... Del portugués también quiero aprender latín. No sé cómo se dice eso en español. No es latino. No, no, no. Ustedes son los latinos. Yo soy latino. En parte, pero... Latin. El lenguaje que hablaban como desde cien, cien años. El lenguaje que viene el portugués y el español de. Porque ya sé si aprendo ese lenguaje. Cada lenguaje que vino de eso, de latín, va a ser súper fácil de aprender. Porque, you know, muchos lenguajes vinieron de ese lenguaje. Creo que también inglés vino de eso, de latín. Y también quiero aprender a... Quiero aprender como anderino, chino, japonés, todo eso. Pero ya sé que esos lenguajes también tienen un lenguaje que ellos vienen de eso. Quiero aprender todos los lenguajes así. Todos los lenguajes del mundo viejo para aprender con facilidad los lenguajes que vinieron. Eso. También quiero aprender como señal con mis manos. Para la gente que no pueden oír. Creo que los mudos se dicen. Porque yo solo quiero poder comunicarme con cualquier persona en el mundo con facilidad. Como dije. También quiero aprender como tocar instrumentos musicales. Porque yo amo la música. Yo siento que eso es el lenguaje del mundo, honestamente. La música. So. No sé. Estoy tratando de ser tipo escolar o algo así. No sé. Pero es muy divertido. Tengo una pasión. Una pasión para las lingüísticas. Como les digo. Es mi favorita. Siempre en la escuela tuve dificultad encontrando que me gustaba. Nunca me gustaba nada de la escuela. Es porque no iba. Pero. Man. Si me hubieran dado la opción de aprender diferentes lenguajes como francés, italiano, español, portugués, japonés. Rápido lo tomaría. Pero. Como les dije. No estaba muy involucrado en eso. So nunca me mantení en una escuela por mucho tiempo. Siempre me estaba moviendo. Siempre. Nunca pude llamar un lugar propiamente mi casa. So. So. Así va. Así va. Es como es. Pero este video está un poco largo y yo hago estos videos en mi celular. No tengo mucho espacio para hacer videos super largos. Tengo que comprarme una cámara. Pero ahorita no tengo dinero. Pero por ahorita fue una bendición mirándolos. Pido a Dios. Pido a Dios que ustedes tengan un buen día. Y no tomen mierda de nadie. ¿Ok? Los amo. Y hasta la próxima. Yo he sido su amigo Silva. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!